Tres coordinadores y un vicecoordinador en la Cámara de Diputados presentaron la solicitud de juicio político contra Rosario Robles, secretario de Desarrollo Social y Javier Duarte, gobernador de Veracruz. La demanda es por utilizar recursos económicos de la campaña nacional contra el hambre en apoyo de candidatos locales. Esta es una perversión terrible, que se siga lucrando con el hambre de la gente, con la pobreza de la gente, con la marginación, con la ignorancia para fortalecer partidos políticos o candidatos independientemente del partido que sean. Ella recibe órdenes. A final de cuentas sabemos que Némer es el que conduce y el grupo Atlacomulco es el que está mandando y está dictando la política. Nuestra amiga Rosario Robles recibe órdenes. La representación de Movimiento Ciudadano exigió cambios en Cedesol. Exige a Enrique Peña Nieto el cese inmediato de Rosario Robles, de Pedro de León Mojarro, que es el coordinador de delegaciones, y de todos los delegados que tienen antecedentes y vinculación con el PRI. Por su parte, el Partido Acción Nacional asegura que cuentan con 249 votos. Este país no le ha dado permiso, ni le firmó un cheque en blanco para que pueda utilizarse los recursos públicos en favor de su partido. Pero para procesar la solicitud de juicio político contra Rosario Robles y Javier Duarte, se necesitan las dos terceras partes de los votos de la Cámara Baja, es decir, 366. Héctor Juárez, para Noticier Nuestra Visión. Noticier Nuestra Visión.